Tostadita de aguachile de atún, para hacer agua a la boca y acompañar con una cerveza helada. Chile serrano, sal de mar, ajo en polvo, salsa de soya y por supuesto el jugo de seis limones. Medallón de atún, este se va a ir en laminitas delgadas. Acomodamos en el plato, inundamos con el aguachile de serrano, cebollita morada, cebollín, aguacate, ajonjolí negro, rodajas de serrano para presentar. Y ahora sí, sírvete porque aquí viene lo mero bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!